Mantuvieron ya una reunión con los concejales y están esperando lo propio con el Intendente Poblano. Un poquito para hablar del tema, estamos ya con Lisandro Ciabalia. Buen día, gracias por recibir. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos con el compañero Secretario General de la CTA de Río Negro en el marco de dos cuestiones muy importantes. La primera tiene que ver con exigirle a los diferentes representantes del pueblo, ya sea a nivel provincial como a nivel local, que se pronuncien contra el recorte nacional que ya está en el presupuesto y que todos sabemos que está en el próximo presupuesto para 2019 de lo que son las prestaciones sociales, esto es la eliminación del 40% por zona patagónica, las asignaciones familiares a las jubilaciones y a todo lo que hace a la seguridad social que va a ser un impacto fuertísimo para la región. Y en segundo término, porque el día 6 de septiembre hay elecciones de la CTA a nivel nacional, local y provincial y local, y bueno, queríamos informar a los compañeros y las compañeras que se va a realizar esa dicha elección. Ariel Molina, titular de la CTA en Río Negro. Está difícil la cosa, ¿no? Sí, está bastante complicada, forma parte, por supuesto, del efecto que está teniendo la economía provincial y regional, el ajuste que se viene aplicando a nivel nacional desde diciembre del 2015 para acá. Como decía recién el compañero Lizando Ciavalla, como CTA, hemos tomado la iniciativa de recorrer la provincia, estuvimos la semana pasada reunidos primero con los dos bloques mayoritarios en la legislatura de Río Negro, luego con todo el Consejo Deliberante de Sierra Grande, luego pasamos por San Antonio, tuvimos reunión también con el representante del Consejo Deliberante y el Intendente. También, o bueno, hoy tuvimos una primera reunión con el Consejal del Frente para la Victoria, acabamos de entregar una nota pidiendo una reunión con el Intendente, dijeron que antes de las 6 y media de la tarde, a las 6 de la tarde van a ver si nos pueden dar la reunión. La semana que viene, esta semana vamos a estar el día jueves en Cipoleti, el día viernes en Roca y en Villa Regina y el día lunes próximo, el día lunes 27, en la ciudad de Jacobacia, donde le estamos pidiendo a todos los Consejos Deliberantes, a todos los intendentes, en el caso de la legislatura también, que se pronuncien en contra. Recordemos que este decreto que establece la rebaja de la zona favorable en las asignaciones de familia está suspendido, no se encuentra derogado, está suspendido y a su vez ya va a vivazo, ha manifestado que el año próximo es probable que quieran quitar la zona en los haberes jubilatorios. Ahora, Molina, hay un doble discurso, no sé si ustedes lo notan, del Gobierno Nacional de Mauricio Macri, que por un lado lo suspende, suspende este articulado, pero por el otro lado sale a anunciar de que habría reformulaciones, que no se quitaría tanto en la zona patagónica, que así habría ajustes en otros sectores, pero si está suspendido, ¿por qué se hacen reformulaciones sobre lo mismo? Yo creo que está suspendido porque en realidad la información que tenemos nosotros es que recordemos que el decreto debía pasar por el Congreso. Hay muchísimos legisladores de la Patagonia, inclusive el mismo gobierno que le dijeron nosotros no podemos volver a nuestra provincia. Esa en realidad están evaluando cómo hacen para sacar una medida que los legisladores saben que si la firman ya no pueden volver. Recordemos que hay un senador de la provincia de Rionero que ya está vendiendo todas sus propiedades en el Cóndor y parece que se va a mudar a otra provincia. Queda claro que desde la CTA de las distintas centrales le hemos hecho sentir a los distintos legisladores, a los distintos concejales, pero democráticamente, como corresponde, que a todos aquellos que firmen, traicionando los intereses de su pueblo, de la región de la Patagonia, le vamos a hacer sentir la presión, porque es una barbaridad lo que están firmando. Nadie, ni aún el presidente Macri, ni aún los legisladores que entraron por Cambiemos, ni los concejales, ni los intendentes, en ningún lado dijeron que iban a achicar, que iban a reducir los ingresos en la Patagonia, por ejemplo, que iban a eliminar el fondo Sojero, que iban a aportar para rebajar la fórmula de jubilaciones. ¿Podrían hablar con los diputados de Río Negro? Nosotros, hasta ahora, cada vez que hemos hecho algún planteo, nos han recibido diputados y senadores de la oposición. Lamentablemente, ni whisky ni mal se nos han recibido. Es lamentable que esto ocurra. Y creo que son los que manifestaron, justamente, que no podían firmar porque no podían volver a su territorio. Sí, pero tampoco dieron cuoron. Porque primero, por los medios aquí, dijeron que sí, que iban a oponerse a este decreto, que iban a levantar la voz defendiendo a los vecinos. Finalmente nos dieron cuoron. Bueno, tal vez, es esto un problema. Tal vez sean también otros los que tengan que comenzar a vender sus bienes e irse a otra provincia. Yo creo que tiene que ver con este sentido de estar traicionando para que se los votó. Lo que yo te decía recién, nadie votó, salvo por supuesto aquellos sectores minoritarios que forman parte de la derecha más dura, que sea un 25 o 30% del electorado que tiene Cambiemos, pero el resto votó realmente pensando que iba a haber un cambio a favor, que no iba a haber quite derecho, sino que se iba a avanzar. En este sentido, por eso nos parece importante esta recorrida. Y es más, como fruto de esta recorrida, también tenemos el orgullo de poder decir que formamos parte de este nuevo Frente Sindical y Social Río Negrino, integrado por las dos CTA y varios sindicatos de la CGT, que hemos lanzado un paro para el 28 de agosto contra el ajuste, contra esta medida por paritarias libres. Recordemos que las paritarias en esta provincia se han firmado por el 15%, contra la inflación, ya se sabe que va a superar el 30%, contra el Fondo Monetario Internacional y por la constitución de un Consejo del Salario, del Desarrollo Económico y Social, para frenar todas estas medidas de ajuste y proponer propuestas que reviertan la situación en la región. Así que, en ese sentido, también estamos recorriendo las distintas regiones haciendo ese anuncio. Y también, como dijo el compañero Seabaglia, anunciando que el 6 de septiembre nosotros tenemos elecciones a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel regional. Tenemos el orgullo de llevar a la cabeza al mejor dirigente para nosotros sindical del momento, como secretario general, compañero Hugo Yasky a nivel nacional. A nivel provincial, los compañeros han ratificado que continúo yo en la conducción por otro periodo. Y también, como es una lista muy amplia, tenemos compañeros de todos los sindicatos, me acompaña el compañero Losser, secretario general del Soyen, que va a ser el secretario adjunto a nivel provincial. La compañera Adriana Saber, que es de Viendme y es de Citrajur, va a ser la otra adjunta. Tenemos a la compañera San Martín, que es de la seccional de Unter Bolsón, que va a formar parte también de la regional. Al compañero Lisandro Seabaglia, que además de formar parte de la Junta Ejecutiva Provincial, también va a formar parte de la regional. Compañeros de APA, compañeros de Citrajur, compañeros del Soyen, compañeros de UNTER, compañeros del FTV, de distintos sectores. Por eso convocamos a todos los compañeros para que voten el 6 de septiembre a la lista 10, unidad de los trabajadores y trabajadores. Ariel, acá la desocupación a esta altura del año, incluso los mismos entes oficiales reconocen que supera el 20%. No se nota tanto en el sector estatal, Marcea, el trabajo sobre todo de los sindicatos. Pero qué está pasando en el resto de la provincia, qué notan? Mira, recorriendo la provincia, antes de hacer una versión con la cuestión del trabajador estatal. En el Estado a nivel nacional, recordemos que también nosotros tenemos compañeros que pertenecen a organismos nacionales y hemos tenido despidos también en la provincia como consecuencia de las políticas de ajuste que afectan también la economía regional y provincial. O sea, los compañeros que pertenecen a organismos nacionales que han sido despedidos también tienen un impacto directo en la provincia. Y por otro lado, los compañeros a nivel provincial, recordemos que están trabajando en, si bien no son despedidos, pero están trabajando en muchos casos en condiciones edilicias muy graves, como lo que está ocurriendo acá en nuestra, en la localidad de Bolsón, por ejemplo, con esta escuela que hace muy pocos días hubo probable accidente con parte de la Mampaste. El jardín maternal número 6. El jardín maternal. Y esto se repite en casi todos los establecimientos de la provincia de Río Negro. Recordemos lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. No queremos que en Río Negro pase lo mismo, que por culpa de la desidia, del abandono de la escuela pública, de los organismos públicos, tengamos que lamentar una muerte de un niño o niña, de algún trabajador o trabajadora. Digo esto que también no es que está todo bien en el Estado y recordemos que las paritarias cerraron el 15% cuando la inflación que estamos hablando es de un 32%. Y recorriendo la provincia, por ejemplo, te doy el panorama, en Viedma, recorriendo el centro de Viedma, que es el mejor lugar, muchísimos locales cerrados. Los compañeros dicen el local que se cierra no se vuelve a abrir. Sierra Grande es una localidad que con toda la crisis de la minera está viviendo básicamente los empleados públicos y los comerciantes que viven de los sueldos de los empleados públicos. La mayoría de las familias mineras se está trasladando de Sierra Grande. San Antonio, hablando con el intendente, la crisis también es muy importante. Estuvimos hablando del impacto de la quita del fondo Sojero, que también dice que es terrible. Por ejemplo, estamos hablando de un asfalto por mes o de una luminaria por mes o de un arreglo de... Muchísimo el impacto. Entonces, lo que nosotros estamos pidiéndole también a los intendentes, a los concejales y al mismo gobernador es que de una vez por todas se tiene que dar la articulación, así como se está dando la articulación a nivel sindical, que más allá de las contradicciones que se pueden encontrar dentro del movimiento obrero, recordemos que fuimos los primeros que salimos a la calle y las manifestaciones más grandes contra este gobierno del sector sindical, estamos pidiendo al poder político que articule, que se junte y que le diga basta al modelo de ajuste. Porque si no, el año próximo, seguramente Río Negro, además con el impacto del plan Castelo, vamos a estar en la misma situación que estuvo Chubut este año. O sea, nosotros vemos un futuro muy negro para nuestra provincia, si no se logra una gran convocatoria, por eso estamos pidiendo la creación de un consejo del salario y desarrollo económico y social en Río Negro, donde se convoca a todas las centrales obreras, a todas las centrales sociales, andan con nosotros compañeros también de la CETEP, recorriendo, que estamos articulando juntos, al pequeño y mediano empresario, al pequeño y mediano productor y al Estado, para generar no tan solo un salario mínimo que nivele a toda la provincia. Recordemos que hay trabajadores municipales que están por debajo del salario mínimo vital y móvil. Pero además de un salario mínimo para toda la provincia, estamos pidiendo que en ese consejo se generen convenios colectivos de trabajo en donde no existen, se generen políticas de empleo joven, erradicación del trabajo infantil y políticas de desarrollo económico, social y regional para Río Negro y para la Patagonia. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta aquí, compañeros.